Si amanece Yo quiero ser el rocío que te moja Para secarte como un soplo de viento Yo quiero ser toda esa luz Que te amanece Cuando amanece Y en la tarde Quiero ponerme como el sol en tus ojos Para mirar como te abraza la noche Mi luna llena serás tú Me llenaré de ti Te llenaré de mí Tu desvelo Tu madrugada Yo seré donde habitas Seré tu duenda Tu guardián Tu velero Tu caballero de París El beso en tu nariz El beso en tu nariz Seré siempre Seré nunca Si te hacen feliz Yo tu calma Tu locura Todo si es por ti Porque estemos juntos Hasta el fin Si amanece Que me sorprenda Junto a ti la mañana Que estemos juntos Cuando muera la tarde Y que la noche Haga un lugar Tan solo para dos Solo tú Solo yo Solo tú Solo yo Solo tú Solo tú Solo yo Solo tú Solo yo Solo tú Solo yo Solo tú Solo tú Y yo ¡Gracias!